Hola a todos, yo soy Pablo y yo soy Noemí y nuestro fitito se llama Coco Bienvenidos a los viajes de Coco Coco es este PIA 600 es un fitito del año 79 que está en mi familia de 0 km Somos de San Miguel de Tucumán desde donde arrancamos nuestro viaje recorriendo el país de norte a sur Un hermoso día en Tafí del Valle así volvemos no vemos ni acá Hace aproximadamente 10 años que arrancamos con esta locura de salir de Tucumán y conocer distintos puntos hemos viajado hasta Bariloche hasta Puerto Madryn, Salta La Rioja, Mendoza hasta Santiago de Chile El porqué del viaje surgió luego de un año y medio de estar encerrados sin poder salir mucho y visitar hasta Ushuaia y después volver al norte hasta La Quiaca por la Ruta 40 Si no te querés perder ni un kilómetro de nuestras aventuras seguinos en todas las redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!